Hoy vamos a estar en recorrido aquí en la localidad de Suba, vamos a ir a acompañar a los funcionarios que están haciendo entregas de ayudas humanitarias. En el hospital de Suba, vamos a pasar por el hospital de Engativá, que además en aproximadamente un mes recibirá una donación del gobierno de Corea en términos de material médico, de camas, de UCI. Vamos a empezar desde mañana, la tercera semana de este periodo de seis semanas por el que pasamos por el primer pico de esta pandemia, que son semanas difíciles. Los giros de renta básica para todas las localidades que están en cuarentena ya se han cumplido esta semana, a quienes les pedimos que se queden en casa, les hemos girado a todos los hogares pobres, 240 mil pesos de renta básica, a los hogares que no están en pobreza, pero vulnerables, 160 mil pesos, para que puedan tener una ayuda para pasar estas 15 días de cuarentena. E igualmente seguimos en todo caso con la entrega de mercados directamente en casa con la ayuda de la Cruz Roja, para familias que tal vez corremos el riesgo que eventualmente no estén en el CISBEN o no estén en los listados de giros, pero que por supuesto necesitan nuestro apoyo.